Los frutos secos no engordan. ¿Sabías que los frutos secos ayudarían a adelgazar? ¿Sabías que en realidad los frutos secos no engordan? Lo cierto es que no solo no aumentan de peso, sino que incluso podrían ayudar a adelgazar, como demuestran la mayoría de estudios llevados a cabo. Los frutos secos no engordan es muy habitual leer que los frutos secos engordan, debido especialmente a que en su composición nutricional nos podemos encontrar con un alto contenido en grasas, de manera que su contenido calórico es igualmente alto. eso si, debemos tener en cuenta que no es lo mismo consumir frutos secos al natural, que aquellos que por ejemplo han sido cocinados o fritos, unos productos o aperitivos que dicho sea de paso tienden a ser muy habituales en los supermercados y grandes superficies, cacahuetes fritos, almendras tostadas o fritas. sin embargo, como manifiestan desde la Unión Vegetariana Española, a día de hoy en realidad no se puede afirmar que los frutos secos engordan. si a esta afirmación hablamos de los resultados de un metaanálisis llevado a cabo en España y publicado por la revista American Journal of Clinical Nutrition, el cual ha permitido confirmar que el consumo de frutos secos no provoca sobrepeso, ni causa una acumulación de grasa corporal. los estudios demuestran que los frutos secos en realidad no engordan a diferencia de lo que habitualmente tiende a pensarse, la realidad es que una de las principales cualidades o beneficios nutricionales de los frutos secos, es que aumentan la termogénesis combustión de las calorías de forma que el consumo de frutos secos no solo no engordaría, sino que incluso ayudan a mantener activo el metabolismo por un periodo mayor de tiempo. esto se podría traducir en algo aún más sencillo de entender, a mayor consumo de frutos secos, menos peso corporal. de hecho, aunque hasta ahora se aconsejaba un consumo no mayor de 25 gramos de frutos secos diarios, la realidad es que incluso aquellas personas que en los diferentes ensayos llevados a cabo consumían más de 100 gramos al día de frutos secos, este consumo no se traducía en un aumento de peso corporal. incluso en algunos casos se produjo un descenso del peso. la propia Asociación Americana de Dietética afirma que aunque los frutos secos poseen muchas calorías y grasas, nuevas investigaciones científicas han demostrado que pueden ayudar en la pérdida de peso. por tanto, si te gustan los frutos secos tanto como a nosotros recuerda que en realidad no engordan, pueden ayudarte a adelgazar e incluso son beneficiosos para el corazón y para tu propia salud cardiovascular. eso si, si no deseas añadir calorías extra de forma injustificada y que si engordarían, trata siempre de optar por frutos secos al natural, nunca fritos.